Mami, ven, porfa Tus culitos me provocan Tú le rías que no hay otra Baby, no sé si te olvido Te veo el hijo que sé Baby, que se me atreciende Yo vivo, tengo sangre No déjame que me ponga tu castillo Mami, ya tu amor prende el flow, corazón El reloj, vacación Ferrari, el ave El día anocheció Tus besos en calor Vámonos pa'l cuarto A darte mi fuego Te amo, you know Ya te la sabes, mami Baby, no sé si te olvidé Pero lo único que sé Baby, es que son las tres y media Y no tengo salto Baby, márcame, porfa Que te extraño Marikoko y Chene Ella se va con él Tengo amorras bien calientes Esperando en el motel Mejor me voy a beber A otras me voy a joder Puede que regrese contigo Pero a ti te culé Baby, perdón no te hablé Pero yo no te bloqueé Es que a otra en el antro bailando Me la encontré Luego me empezó a gustar Pues le di para llevar Me dio su cintura Y algo que tú no me podías dar Baby, no sé si te olvidé Pero lo único que sé Baby, es que son las tres y media Y no tengo salto Baby, márcame, porfa Que te extraño Baby, márcame, porfa Más, porfa Gracias por ver el video.